Buenos días, penúltimo día aquí en Sardeña y hoy toca alquilar un barquito y mira Artur, muy guapo, mira Tabolara, das la vuelta y molara Así que a disfrutar un poquito en barquito Eh, ya estamos pillando color, madre mía, como pega el sol Así que a disfrutar y nada, espero que os gusten estos vídeos Es verdad que no he sacado muchos vídeos Pero es que también no es lo mismo hacer turismo de... Más de museos, de ver monumentos que al final turismo entre comillas de playa, ¿no? y gastronómico Así que venga, vamos que hay que disfrutar el último día oficial de playa, vamos ¡Suscríbete al canal! Estamos en el porco natural de la Molara, que pasaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días! Hoy ha llegado el día de volver hacia Bardanekia y salimos de Sardeña en barco y mirad, estamos aprovechando que el puerto está aquí al lado en Olvia vamos a dar una vuelta por Olvia y mirad, ya tenemos el mapa de la información turística que siempre hay que coger y vamos a ver lo más importante ¡Vamos! Ahora sí que sí, ya llega el momento de hacer unas 12 horas de barco y llegar a Genova y de Genova otra vez al norte de Italia a Bardanekia y espero que os haya gustado todos los vídeos de Sardeña un abrazo y hasta luego